El Señor de las Masas, menú diario, por 4.900 pesos. Me encantó, por eso he vuelto. Así es que ahora traje a mi amiga, la invité, ella también está encantada con el lugar. Y después voy a traer a otra amiga, literalmente almorzamos acá en el centro. Así que no, me encantó, me fascinó. Incluso ayer estuve acá y le mandé una foto a mi amiga con el menú que me estaba sirviendo. Y quedó fascinada, así que iba a venir hoy día, pero no pudo. ¿Hoy le gustó el menú? No, exquisito, exquisito. ¿Qué le tocó? Porque todos los días hay un menú distinto. Una carbonada súper rica, me recordó la carbonada de mi mamá. Es muy rica, muy sombrosa, todo rico. ¿De entrada? De la entrada también me encantó. El postre. Está ahí, muy rico, estaba exquisito, casi me como la... ¿Lo recomiendas entonces? Sí, lo recomiendo, 100%. Así que felicidades, felicitaciones. Hola, 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 ¿cómo están? Mira, esto es El Señor de las Masas, acá en Maipú, 646. Los esperamos de lunes a sábado con el menú diario y con las ricas empanadas. Te esperamos, los Andes.